Estación al misterio. Próxima estación. Estación al misterio. Trasmilenio. Dos millones de personas lo usan todos los días. Es el único sistema masivo de Bogotá. Muchos lo odian. Otros simplemente tienen que usarlo. Algunos más dicen que lo aman. Los datos son increíbles. 1.114 kilómetros de troncales en operación. Que son 11 vías troncales, 138 estaciones, 9 portales y 53 patio garajes. Eso es Trasmilenio de Bogotá. Sin embargo, dicen que en muchos de esos lugares de la infraestructura de este sistema de buses, sean extraños fenómenos paranormales. Duendes que surgen en medio de la noche. También apariciones. Apariciones de mujeres fantasma en medio de túneles. Y muchos otros más. En este podcast de Cruz Escribiente vamos a escuchar algunas de estas historias. En compañía de Daniel Tres Palacios. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Porque esto es Cruz Escribiente. Historias aterradores del transporte público. Sí, lo que decía Daniel. En todo el transporte público, generalmente, ha habido casos aterradores, terribles. Algunos son paranormales. Otros son reales en términos físicos que se han podido ver y palpar. Y otros siguen estando en el misterio. Hoy voy a contarles varias historias de Trasmilenio que son increíbles. Vamos a hacer un recorrido por las estaciones más paranormales con unos casos que hemos investigado que son realmente impresionantes, Daniel. Hay unos casos que no son sobrenaturales, que son casos que también dan mucho miedo. Vea, les cuento tres muy rápido. Por allá, en el año 2002-2003, todo está soportado, todo esto, en artículos de periódicos. Yo no me estoy inventando nada. Ahí están las fuentes. Pueden buscarlos. Les voy a nombrar de dónde los saqué para que después no haya problemas. Y es que el Tiempo Público, que por allá en el año 2001-2003, el primero, estos son los reales, después vamos con los paranormales. Alguien en la troncal Caracas se subió a un puente, caminó, alguien demente, alguien loco, nadie sabe por qué, como a las 5 de la mañana, se fue y llevó un ladrillo rojo grande, de esos ladrillos con los cuales se hacen los muros. No el bloque, no el bloque de 6 huecos, no, el ladrillo macizo. El que decía Santa Fe, ese ladrillo grande, ese ladrillo, sí, ladrillera Santa Fe, o que tenía un sellito ahí rojo. Se lo llevó, se paró en la mitad y esperó que vinieron tras medio y lo soltó. El ladrillo atravesó el techo en punta, le cayó un señor que iba adentro, le rompió totalmente el cráneo, es más, le salió parte del cerebro y murió ahí, rompió el techo, sí, eso sucedió, pueden buscar muerte por ladrillo en Transmilenio, el tipo se voló y nunca lo han capturado, le lanzó un ladrillo y claro, la velocidad entró, justo entró en la punta, sí, rompió el techo y el tipo iba tranquilo, feliz y nunca supo qué le pasó, murió. Ese es uno, otro, el que ya habíamos hablado, el famoso dulcero de Transmilenio, que pueden encontrar ustedes la información en el diario El Tiempo y en Infobae, un tipo que durante varios años se subía a pedir dulces, a vender dulces, perdón, tipo se iba con una chacita a vender mentas, que coge la menta helada, que ayúdenme, que aunque se demen un peso, que demen que el primer aplauso sea para Dios y un montón de cosas así, y la gente a veces pues va a ver raca, va brava, va cansada de tanto vendedor, porque un saludo a todos los vendedores, es un trabajo muy duro, es real, pero la gente también a veces como a uno, otro, tres, cuatro, cinco, se agota y a veces no les dan, y dicen que este señor cuando no lean, saca debajo de la chaza un puñal y le empieza a apuñalar a todo el mundo, y ha apuñalado a muchas personas, búsquenlo, el dulcero de Transmilenio. ¿Y no lo han cogido? No lo han cogido, y ya ha apuñalado a la gente en los buses, dice, ah, no me quieren comprar, pues tome su laminazo, y ha apuñalado a varias personas, está registrado en los periódicos. Y el otro, que es de hace dos días, tres días, que es muy aterrador, es el que le llaman el jeringas. ¿El jeringas? Sí, el jeringas de Transmilenio, vea, esto sucedió hace apenas tres días, y es que dicen que se sube un tipo en Transmilenio, enloquecido, nadie sabe quién es porque dicen que está muy bien vestido, que a veces se va con corbata, que a veces va con incluso un maletincito, y se le acerca a la gente, saca una jeringa, y lo chusa, y les inyecta algo que nadie sabe qué es. Nadie sabe qué es, la última víctima, una joven de 17 años, le chuzó el brazo derecho, nadie sabe quién es, y le llaman el jeringas, porque dicen que ataca a la gente con jeringas, siempre en medio de cuando es hora pico, y que va muy bien vestido, que huele bien perfumado. Sentir a uno apenas es el medio chuzón, y ni se a uno cuenta, o sea, ¿qué pasó, no? Un chuzoncito. En muchas ocasiones Dani no ni siente nada, porque no ve, y el dolor lo ocasiona es la visión, lo que le entra al cerebro. Muy bien, hay esos tres casos aterradores, el dulcero, el del ladrillo, y el jeringas. Sí, sí. En Transmilenio, los tres. Sí, estos son los reales. Ahora vamos con los paranormales, que pueden ser reales también, no lo sabemos, pero estos sí son de criminales. El dulcero ha apuñalado a gente tres veces en varias estaciones. Y los tres están sueltos. Y los tres están sueltos. El tipo que lanzó el ladrillo, imagínese, ¿quién se le ocurre subir un puente, tomar ese trabajo, calcular que venga el bus para lanzarle un ladrillo? Oiga, Esteban, usted que ha estudiado tanto, investigado el tema de los asesinos seriales, por lo que también escribió un libro buenísimo, el de los monstruos en Colombia, si existen. Por ejemplo, una persona que empiece a inyectar, exacto, con una jeringa, no sabemos qué. Supongamos que una enfermedad, supongamos una enfermedad que él tiene de pronto y la quiere transmitir a los demás por rabia, por rencor, qué sé yo. Pero no está matando a la gente, sino la está infectando y puede que su organismo se enferme, puede que no le pase nada. Se puede catalogar. ¿Cómo se cataloga? No es asesino porque no está matando en el momento. ¿Cómo se le podría llamar a una persona que empiece a catar? Y como usted decía, al día de mañana que llamen el jeringas, que digan, se me apareció el man de la jeringa y me inyectó. Y mañana otra historia en un bar, se me apareció el de la jeringa y me inyectó, me inyectó, me inyectó, me inyectó. ¿Qué nombre le puede dar a esos psicópata? Sí, mire, ha habido casos en la historia de gente que ha inyectado enfermedades, sobre todo cuando estuvo también la epidemia grande del VIH, cuando no tenía cura, cuando tener VIH era tener SIDA, que son cosas distintas, y todo el que tenía prácticamente era la muerte. Hoy en día usted puede tener una calidad de vida tomando sus medicinas y nadie se da cuenta y ni siquiera lo transmite. Incluso alguien puede estar con alguien que tenga una carga viral baja o que esté tomando sus medicinas y no pasa nada. Hay tratamientos ya muy avanzados. Sí, uno de los personajes que se enfermó en los 90, 80, Magic Johnson, un basquetbolista, está vivo al día de hoy y vive perfecto. Está hasta gordo, o sea, el tipo vive perfecto. Entonces, antes existía de alguna manera la idea de que si usted tiene VIH, tiene SIDA y se murió. Y fue real durante mucho tiempo. Y en ese tiempo hubo personas que inyectaron a otras de rabia y atacaron contra otras y fueron juzgados algunos casos como homicidio. Y incluso hubo gente que, por ejemplo, trabajaba de enfermera o enfermero e inyectaba a los pacientes con el virus. Hubo casos así alrededor del mundo, ahorita si quieren podemos hablar de varios, y los juzgaron como homicidas porque tenían ese deseo de hacerle daño a otros. Incluso había unas cosas muy dementes, no me acuerdo el nombre de este criminal, ahora lo busco, y él decía que le gustaba inyectar a las personas porque era como dejarles un huevo y que tenían que incubar ese huevo para morir. Esa era la idea que él tenía. Y claro, era un tipo de... O sea, que si podrían ser asesinos seriales, así la persona no muera en el momento. Sí, ha habido casos de asesinos así. Hubo uno que le llamaban el asesino del jugo, que es de Suecia. El tipo está libre además, y lo que hacía era le echaba detergente lentamente a los ancianos que cuidaba hasta que los mataba. Y lo llamaban así, y los fue matando lentamente, los fue envenenando, y el tipo lo liberaron en Suecia. Muy bien, Esteban Cruz, niño invitado esta noche aquí en el cartel paranormal, las historias del transporte público. Mira esas tres historias que nos contó, reales, digamos no paranormales, pero aterradoras, reales del Transmilenio, el Jeringas, el Dulcero y el Ladrillero. Sí, el que lanzó el ladrillo. El Ladrillero. El primero. Esas tres fichas, y están libres los tres. Casos paranormales y aterradores de transporte público, hijo Esteban. Bien, vamos al primero, que es tal vez... Vamos a hablar de la primera estación de Transmilenio en donde supuestamente pasan las cosas más paranormales. Es una estación escondida, queda en la calle Sexta, se llama Guatoque Veraguas, en la Sexta. Ahí en la Sexta, antes de llegar a la 30, seguro ustedes la conocen, los que conocen Bogotá. Los que no, imagínenlo, es una estación que en la mitad tiene un caño de aguas negras, que por mucho tiempo es muy peligrosa, salir de noche por ahí es muy peligrosa, y es una de las estaciones donde más roban. Ahí pasan tres cosas paranormales que nos contaron los vigilantes. Yo fui hasta allá y lo entrevisté. Y los vigilantes dicen que por la noche, tipo una de la mañana, siempre les pasa algo muy raro. Y es que donde están las personas que venden los pasajes, usted le da una tarjeta, la plata, ellos cargan la tarjeta y se la devuelven. La tarjeta tu llave, que es una tarjeta verde. Pues dicen que ese lugar donde están ellos, las cajeras, tiene mucha seguridad. Para que no los atraquen. Tiene como unas rejas grises, tiene un vidrio de seguridad y tiene una llave que solo tienen estas personas, que generalmente son mujeres las que atienden ahí. Ellas se van, se van a las 11, a las 10, se van y ya. Y eso queda cerrado con llave. Dicen los vigilantes, ahí de Guatoqueveraguas, que esto es lo más raro, que por la noche escuchan el llanto de un bebé. Llora un bebé. Y ellos se asustan porque dicen, aquí al lado hay un caño y en ese caño hay mucho habitante de calle. Y eso me lo dijo el vigilante y a veces se me hace que puede ser que tengan un bebé. Que puede ser una señora de ellas que tenga un bebé. Tenga un bebé ahí. Sí. Entonces que él dice, eso me asusta mucho. Y a veces prende la luz. Él dice que varias veces lo ha hecho. Y escucha al bebé. Incluso él me dijo que lo tenía grabado y que me va a prestar la grabación de cómo llora el bebé. Y que llora y llora el bebé y que con la linterna mira para arriba, para abajo y no encuentra nada. Y entonces él dice que sigue el llanto y sigue el llanto del bebé y está en la cabinita donde venden los pasajes. Que de ahí viene. Pero que él no tiene llave y no puede abrir. Y que escuche y que escuche y que escuche el llanto. Y dice, yo ya estaba loco. O sea, ya descarta que esté el bebé en el caño, sino es más de esa cabinita. De ahí viene el llanto. De la taquilla, sí. De la taquilla. Él dice, es que es muy raro. Yo buscaba por todos y hasta que me di cuenta que afuera no hay nada. El sonido es en la taquilla. El sonido es en la taquilla. Entonces él dijo, de gente, mamá, me gallo. Debe ser que dejaron un celular. Alguna grabación o alguna vaina. Y al otro día dicen que cuando la señora de la taquilla le abrió, dijo, mire, aquí no hay nada. Y que no le ha pasado a él. Le han pasado varios. Que allá en Guatoque, donde queda la taquilla, suena el llanto de un bebé. Después de unos meses, dice el vigilante, lo mandaron a otra estación. Y allá se encontró con otro compañero. Y el otro compañero le dijo, a mí me pasaba lo mismo. Pero lo que pasa es que en esa taquilla, ahí trabajaba una muchacha que estaba embarazada y que cuando salió la atracaron y la mataban. Y él dice que tal vez sea eso lo que quedó atrapado ahí en esa taquilla de Guatoque, Veraguas. ¿Qué tal esa historia? Historia aterradora a esta hora en el cartel paranormal de la Mega. En esta noche de miércoles, el invitado es Esteban Cruz Niño, que nos relata historias del transporte público. Ustedes ahorita tendrán el espacio, obviamente, para que cuenten su historia, si les pasó algo en el taxi, en su carro particular, en el bus que ustedes manejan en el Transmilenio. Mucha gente nos oye hasta en los parqueaderos donde guardan los buses hasta ahora. Mucha gente nos oye. Inclusive, ahí dejamos una historia en el Instagram del cartel de la Mega, precisamente de fantasmas en el SITP y en Transmilenio. Esa es la última publicación de la cuenta en Instagram, el cartel de la Mega, para que la escuchen. Un trabajador ya muy con todo lo que ha visto, ha presenciado y ha sentido en lugares de transporte público. Avanzamos a esta hora. Un abrazo grande a todos los que sintonizan la Mega en su radio. Gracias a mis amigos youtubers que están ahí conectados, a los de Facebook, buenas noches, en TikTok, buenas noches a los que están ahí conectados. Ahorita tenemos al invitado Esteban Cruz Niño, que trae estas historias. Empezó con tres reales bien fuertes, la del ladrillero, jeringas y el dulcero, pero ya entró en el tema paranormal de un niño que se oye en una estación de Transmilenio en la taquilla. Y al parecer, dicen, puede ser el niño, una mujer embarazada, la cual perdió la vida. Sí, es una historia, ¿no? Es una historia, sí, que cuentan. Es una historia, la cuentan los vigilantes, Daniel, y realmente pues vaya uno a saber si es verdad, pero uno le crea a la gente. O sea, la gente le cuenta a uno y él dice que lo vio, incluso que lo grabó. Vamos a ver si me lo envía por WhatsApp un día esto, si me está escuchando, que me lo envía y lo ponemos acá en el cartel, el llanto del niño que él supuestamente escucha allí. Buenísimo, buenísimo. Historias aterradoras. Un abrazo a la gente que hasta ahora va en Transmilenio, por ejemplo, y de pronto oye el llanto de un niño. ¿Será que es el que estamos hablando? En Guatoque, Veraguas. Y ahí la pregunta es ¿por qué un niño quedaría como fantasma? Mucha gente dice que los niños no pueden quedar como fantasmas, que van al cielo, que son angelitos. Otros dicen que son demonios que se alimentan del miedo de la gente haciéndose pasar por niños, ¿no? Pero bueno, el bebé fantasma del Transmilenio. Sí, señor. Y ahora le voy a contar tres historias rápidas de lo que la gente en Transmilenio dice que son fallos de la realidad o criaturas extrañas en Transmilenio. Esto es muy extraño. Hay un túnel que está cuando alguien viene de la troncal de Suba para coger la 30. Ahí se meten los buses y se meten en un túnel que sale pues de la avenida Suba. Tienen que dar como una vueltica y es un túnel largo a veces y se apagan las luces. Incluso prenden las luces de Transmilenio porque queda oscuro. Entonces mucha gente dice que en ese momento han visto cosas, perdón, cosas muy raras. Una señora me dijo y me escribió, me dijo yo iba ahí, el bus empezó a moverse, a moverse, a moverse, a moverse. Doña Marta, un saludo grande y entonces que ella vio cómo se apagaron las luces y cuando se prendieron y que al lado había un señor. Y ella dice que el señor que había al lado, que ya lo ha visto varias veces, tiene una cara extraña. Es un tipo como que tiene una cara que parece una máscara dice ella. Ok. Dice que parece un tipo como si tuviera una máscara de cera encima, como Michael Myers, el de Halloween. El de Halloween. El de Halloween, como un tipo con una máscara y así serio, que no se ríe ni nada. Y entonces dice que lleva unas gafas oscuras. Siempre lo ve con gafas negras y que siempre va en esa ruta. Que se sube por el lado de una estación que se llama Gratamira, que es una estación que no va nadie por ahí en el troncalzúa. Y que el tipo siempre se sube, que camina rígido. El día dice, uy, es que camina como un robot. Y que ya lo había visto varias veces. Y que un día, cuando se metió el Transmilenio en ese túnel, cuando parpadeó la luz, ella vio cómo los ojos que él tenía, eso dice ella, eran verdes como de un reptil. Y ella dice que lo vio. Y ella asegura que lo vio y que se asusta mucho y que lo ha visto varias veces y que es una persona que no parece una persona, dice. Pero ¿será que solamente lo ve ella o las demás personas? Ella dice que lo ha visto muchas veces, que siempre va con corbata, que ya casi nadie usa corbata. Que va con corbata, que tiene la cara como si fuera una máscara, que usa gafas negras y que no habla y que siempre está de pie y se hace en el acordeón, dice ella. En la mitad del Transmilenio. Ella me dijo que se hace en el acordeón y que se pone así quieto y que no ve celular, no habla nada y que parece una estatua y que le da mucho miedo. Y que bueno, le parecía normal. O sea, le dijo, ah, este tipo raro. Pero que cuando entró por ese túnel, ella notó que el Transmilenio saltó un poquito y debajo de las gafas vio que los ojos eran verdes, como si fueran los de una lagartija, como si fueran, dice ella. Ojos de cocodrilo. Como ver una iguana y que incluso ella dice que se le alcanzó a cerrar el ojo como un párpado, como un párpado de reptil. ¿Quién será ese hombre? ¿Será uno de los famosos reptilianos que la gente cree que de pronto están entre nosotros? ¿Será un hombre que simplemente se disfraza para llamar la atención? Historias en el transporte público, aterradora la historia. Bueno, si usted empezara a ver un hombre así, se sube así, callado. Sí, pero me lo imaginé, cual el de Halloween, Michael Myers, caminando así, quieto, callado. Y que usted dice, ¿este tipo en qué momento nos va a matar a todos los que vamos en este Transmilenio? Nos va a atracar. Sí, no, o no. Ese no es atracador. Ese es de los locos que uno dice, ¿en qué momento va a sacar una AK-47 y, mejor dicho, aquí muere todo el mundo? Porque es de esos sujetos que a uno no le dan miedo de robo, sino dice... A uno le dan miedo de robo, es como el que ve uno así como el degenerado o el todo o nada, como el que dicen el gamín, como le llamo el gamín. En cambio, cuando usted ve estos sujetos extraños, ya usted no piensa en robo, sino piensa en un acto de locura, ¿no? Como este señor, ¿qué va a hacer? Se va a tirar por la puerta, va a sacar un armenos, va a matar a todos. Se viene a mí a la mente así un personaje así, ¿no? Un personaje así como oscuro, misterioso. Se viene a mí la mente es más como, no tanto el robo que me va a hacer, sino qué locura puede llegar a hacerle a la gente. Pero bueno, historias aterradoras del transporte público con Esteban Cruz hasta ahora invitados. Nos acompaña aquí en este momento, ahí en YouTube. Muchas gracias. Todos están conectados en Facebook, ahí en mis cuentas de Dani Tres Palacios. Gracias a los que se conectan ahí. En TikTok, ¿cómo van? Buenas noches para los que se suman a esta transmisión. Ahí están todos muy bien, muy bien escuchando estas historias. Ahorita ustedes, pilas, ahorita les voy a dar el tiempo, obviamente, para que usted diga, Dani, mire, me pasó en Pereira, me pasó en Cúcuta, en Cartagena, no sé qué. En Cartagena, por ejemplo, que es un, pues es un, no sé si llamarlo un transporte público, es más turístico, que ya lo prohibieron el tema de las carrozas con los caballos. Me acuerdo que a mí me contaron una vez que estuve en Cartagena que la gente veía como la carroza fantasma, como si fuera pasar a una carroza, el sonido que emite la carroza, que es único, pero no se veía nada. Y alguien decía, está pasando una carroza. Y en los pasitos del caballo, ¿no? Y como suenan las ruedas de la carroza, y decían, y no se veía. Y a esa hora ya no tenía por qué haber, altas horas de la madrugada. Y se oía pasar por una calle y no se veía nada. ¿No? Entonces, historias, historias en el transporte público. Esteban, ¿qué otra historia? Bueno, estas anomalías, dos o tres rápidas que me han contado, que me han escrito. A propósito, si tienen historias también de su vida, me las pueden escribir a mis redes sociales, que son Cruz Escribiente. Y mucha gente me escribe, y hubo una de un muchacho, Jonier, que decía que cuando se subió al Transmilenio, usted ha visto que hay como un letrero rojo en la parte adelante del bus, que trae la obra, que dice la próxima estación, y el bus va diciendo, para los que no viven en Bogotá o en otros países... La próxima parada. Dice, próxima parada, estación Ricaute. Próxima parada, estación calle 85. Próxima estación Virrey. Y le va diciendo a uno. Y ahí está la fecha. Y a veces da la hora. Dice, son las 7 de la mañana del 2 de marzo del año 2024. Da la hora. Este muchacho me dice que él iba normal, salió de la casa, entró a su estación, el portal del norte, dice que se subió ahí, que se subió a su bus, normal, alcanzó a coger silla, se llenó. Y de repente, él vio que esa lucecita roja, que ahí donde estaba ese tablero, decía cosas que no tenían sentido. Entonces él decía que por un segundo escuchó y que lo vio, no le alcanzó a tomar la foto, algo así como, son las 7 de la mañana del año 2031. Dijo, uy, esto puede ser un error. Él piensa que, y que después dijo, próxima estación, estación, él dice que no recuerda muy bien, pero que decía algo así como, estación chapinero 2. Esa estación no existe. Y la fecha tampoco era. Entonces él quedó como desorientado. ¿Y eran fechas al futuro? Eran fechas al futuro. Que por un segundo, y él dice, juro que vi que dijo 2031. Juro que vi, que decía, próxima estación, chapinero 2, o próxima estación, la Alhambra, que no existe. Y él dijo, esto está muy raro. Se puso a mirar alrededor. Nadie hizo nada. Y él dice que jura que lo escuchó y que nunca le ha vuelto a pasar. Y él dice que es como un fallo en la realidad. Y que hay muchos de esos fallos en Transmilenio. Mucha gente dice que le han pasado cosas raras como esa. Como un portal dimensional, como lo que el tema del pulpo le gusta, como el tema de los multiverso. ¿O qué pulpo? ¿Qué opinaría usted ahí? Que alguien va en un transporte público y anunciar una fecha del futuro. Puede pasar. O un daño en el computador. Puede pasar. Puede pasar. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo he posteado fotos en redes. Donde ponen, se equivocan de fecha, pero ponen fechas del pasado. 2009, 2000, 2003. Ok. Ponen esas fechas. Y la hora concuerda, pero la fecha es diferente. Pero hacia el futuro y que el tipo diga que escuchó. Porque uno ve la cosita que pasa, ¿no? Está listo. Pero no escucha. No escucha que dice, anuncia la parada. Pero si ya él dice que pudo escuchar y que pudo capturar eso, pues puede ser de pronto una opción, ¿no? Una alternativa al tema de un multiverso que pudo habersele revelado ahí. Que pudo haber aparecido de acuerdo a como él estuviera ubicado. También puede pasar ese tipo de cosas. Bien extraño, ¿no? Bien extraño uno estar ahí y oír otra información. Y en cualquier lado que a usted le pase, ¿no? Ver como una situación del futuro. Y que usted diga, fueron los computadores en ese momento, pero que sigan fallando muy extraño. Lo que le pasó a este hombre en el transmilenio. Ver y oír estaciones y fechas que no concuerdan con la actualidad. Que no existen. O sea, él me decía, es que juro que decía, 7 de la mañana del año 2031. Y le dijo, uy, tan raro. Y miró y decía 2031. Y después decía, ah, esto es un error. Entonces decía, próxima parada, estación, no sé, cualquiera que... Otro nombre. Otro nombre. Dijo, esta estación no existe. Entonces él dijo, esto está muy raro. Como que él dice que también, él me dice que se sintió como desorientado. Dirá, esto es como un chiste. A cada rato le cambian los nombres a las estaciones. Pero que sí sintió que estaba como extraño. Que sentía como que la luz era más fuerte. Y no sé qué más. Y de pronto bajó la luz y otra vez estaba normalmente. Eso dice él que tal vez, tal vez de pronto se lo imaginó, pero él dice que él lo vivió. Historias aterradoras en el transporte público con Esteban Cruz Niño, invitado en esta primera hora, arrancando esta noche. Ustedes ahorita contarán las suyas desde cualquier rincón del planeta. ¿Qué les ha pasado en un bus, en el taxi, en el carro particular, a mi amigo Mulero? Bueno, cuenten historias del transporte o de su automóvil o de su camión, no importa. Pero esas historias son aterradoras. ¿Qué otra historia, Esteban? Y esto sí serviría, Daniel, para que fuéramos a hacer, y ojalá Transmilenio nos diera la oportunidad de un recorrido paranormal. Porque si hay un lugar que dicen que es paranormal, es el portal y el patio-taller del 20 de julio. Hay un portal que queda en el 20 de julio. Ok. Para eso tumbaron un montón de casas. Ese portal no lo hicieron sobre un potrero, sino sobre casas, cerca a la iglesia del 20 de julio. Muchos dicen que cuando estaban construyendo, ahí había una empresa de tubos, y en esa empresa de tubos siempre había habido la historia de que asustaban, que por la noche escuchaban cómo movían los tubos, que los vigilantes siempre decían que ahí vivían, escuchan muy bien, duendes. Y en el portal del 20 de julio, ojalá llame uno de estos vigilantes y guardias de seguridad, dicen que por la noche, tanto en los buses y también en el portal, como a las 3, 2 de la mañana, se ven cosas raras. Una de las cosas que dicen que se ven, es que dicen que ellos escuchan sobre el techo pasos chiquitos. Eso me dijeron, que escuchan pasos chiquitos y que escuchan risas. Y ellos dicen, es que el portal es la casa de los duendes que estaban en la fábrica y se quedaron viviendo acá. Y ellos dicen, dos historias me contaron que realmente me parecieron extraordinarias. La primera, que un vigilante dice que había visto como un niño correr, que se reía y que se metió al baño. Y que fue al baño a mirar con una linterna y que no había nada. Y que otro iba saliendo del turno por la mañana y se encontró unos niños jugando. ¿Así? Jugando. Pero a las 4 de la mañana un niño jugando aquí, un niño jugando ahí a la salida del portal. Y él dijo, esto está muy raro, sobre todo en la salida donde él sale, que no es la salida del público, sino por detrás. Y que estaban jugando ahí, que se estaban riendo y que se acercó y que los vio y que estaban vestidos, dice él, con un vestido no de esta época, sino como con tiranticas. Y que cuando se quedó mirándolos, ellos tenían de alguna manera unos rasgos como de mayores. Dijo, eran como niños, pero con cara de viejos. No tenían barba ni nada, pero como cara de viejos. Y que le dijo, ¿ustedes qué hacen acá? ¿Qué están haciendo acá? ¿Por qué no están en la casa? Y dijeron, es que vivimos aquí. Y él se fue. Entonces él dice que esos niños, que pueden haber sido niños que le estaban jugando una broma o que estaban ahí esperando el colegio o algo así, pues claro, yo vivo en este barrio, entonces yo digo, yo vivo aquí. Pero él dice que es que en ese portal, y lo dicen muchos vigilantes, pasa algo y viven duendes. Duendes en el portal ahí 20 de julio. Los duendes del portal del 20 de julio, hay muchas historias de esos duendes del portal del 20 de julio. Allá hay unas oficinas y los empleados dicen que todo el tiempo les esconden cosas. No lo digo yo, pueden preguntarle, ojalá llame a alguien. Las secretarias dicen que le esconden los esferos, se le pierden las llaves. Los vigilantes dicen que también ven como correr perros, dicen ellos que son como perros, como sombras, entre los buses que están parqueados y cuando miran no hay nada. Otros dicen que a veces les abren las puertas y lo que dice la gente es que allí este portal realmente era un lugar de duendes desde mucho tiempo atrás y que ahí todavía se manifiestan los duendes del portal del 20 de julio. Pues señor Esteban, bienvenido a una hora más. ¿Y con qué historia quiere arrancar esta noche? Vamos a irnos hasta Chile. Allá hay un servicio de transporte que se llama Transantiago. Ok. Fue clonado de Transmilenio realmente, o sea, fue una copia. Se llama Transantiago. Y yo recuerdo haber estado allá. Un saludo a todos los que viven en Chile. Sé que hay mucha gente que nos escucha en este momento allá. Y en el año 2016 pasó algo muy extraño. Allá también los buses le dicen la micro. Como en México le dicen el camión. Sí. En Chile le dicen la micro. En Argentina le dicen la combi, por ejemplo, al bus. Y también aquí le decimos buseta. Buseta es una grosería, si usted lo dice en portugués. Omnibus le dicen otras partes. Bueno, hay un micro, una ruta que es el recorrido 210 de Transantiago. Ok. Ese va por unas comunas, por unos barrios, Florida y otros más. Y es muy popular esa 210 porque generalmente la gente la coge después de que sale de fiesta. Entonces muchos van borrachitos, muchos van felices, muchos siguen ahí escuchando música. Y bueno, en el año 2016 un conductor dijo que había visto algo muy raro atrás. Que había visto siempre como una figura blanca. Y entonces se bajó la última persona y el pasajero de atrás seguía allí y él decía que era como una persona con una bata blanca. Él dijo que cuando tomaba una curva, él parecía moverse, parecía moverse de forma muy extraña, como si no se cayera, como si estuviera. Ok. Piensen ustedes como cuando usted se mueve de un lado al otro o mueve un barco y la gente se mantiene de pie. O sea, es muy raro. El suelo se mueve, él decía que se movía por una curva, pero que él se mantenía como en la misma posición. Como firme. Como firme. Se asustó mucho este señor porque dijo, bueno, es que ya se acabó. Y le dijo, oiga, ya no hay más ruta. Y no le hablaba. Entonces él tomó su celular y le tomó una foto. La foto es muy famosa. Dicen que es el personaje, el fantasma de Transantiago. Aquí se la estoy mostrando. Cualquiera lo puede ver en mi Twitter que es Cruz Escribiente. Muchos dicen que puede ser un efecto de una cámara. Otros dicen que no. Aquí la mostramos también en el TikTok. Y es una foto que tomó el conductor. Y él dice que era una figura con una bata blanca que apareció allí. Apareció allí. En medio de la nada. Ahí en el TikTok que está, para los que no lo están viendo. Y ahora aquí en el YouTube. Ahí lo ven. Es una figura blanca que está atrás. Lo extraño es que no es esa figura de esas aplicaciones que uno... Hay aplicaciones. Póngame el fantasma en la foto. Esa no es. Y es una figura así blanca. Extraña. Y hasta el día de hoy no se ha explicado por qué, ni cómo. Y muchos que se han subido en el 210 de Transantiago, allá en Santiago de Chile, dicen es que a veces yo me subo por la noche y veo un tipo como con una bata blanca. Es como un hombre, pero parece una mujer. Es raro. Es como un hombre con pelo y una bata blanca, pelo largo, que se sienta ahí. Que se sienta ahí. Y nadie sabe quién es. Esa es una de las historias. Y ¿sabe qué me recuerda esto? Dicen que en el portal Banderas, Daniel, que el portal Banderas, para los que no conocen, queda en el occidente de Bogotá. ¿El de las Américas? Sí, ese. Banderas queda al lado de Marsella. Sí, sí. Y después de Américas, al fondo, que es donde hay una plaza y donde va a estar el metro. Hacia el occidente. Al occidente. El de Banderas queda en la mitad ahí. Es un separador. Es una plataforma grande. Y dicen muchos que ahí se aparece, según los guardas, algo que es como un espanto que dicen la mechuda. Le llaman la mechuda de Banderas. Dicen que por la noche aparece una persona que tiene el pelo largo, 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 que le tapa la cara. ¿Como el fantasma del aro? Sí, algo así. Le dicen que la mechuda y que lo ven, que lo ven de pie ahí en la estación y que cuando se le acercan se vuelve. Y hay cámaras y todo. Yo les dije, oye, ustedes no han buscado las cámaras. Y dicen, no, es como ver como... A veces se me hace que es como que dejan un trapero por ahí, dijo un vigilante, y se inventaron eso. Que dejaron un trapero y se inventaron que era una persona. Así me dijo. Que a veces, ok, lo hicieron por molestar. Pero lo cierto, lo cierto es que existe el mito de que ahí se ve una persona con el pelo largo, que le tapa la cara y que, escuchen bien, esto es lo que es más extraño, tiene uniforme. Tiene uniforme como si fuera trabajador de la empresa Transmilenio. Un uniforme rojo, reflectivo. Eso es lo que dicen ellos. Entonces a mí me decían el vigilante. No, eso fue que cogieron el trapero y le pusieron ahí la chaqueta. Y la gente de ahí dijo que había un fantasma. Pero pues muchos dicen que ven una persona, una mechuda ahí. Le llaman la mechuda. El espeluco de banderas. Mire estas historias, historias increíbles que nos cuenta Esteban Cruz Niño. Historias aterradoras del transporte público. Usted se ha puesto a pensar, usted que toma transporte público, que coge su buseta, que coge su Transmilenio, el megabus, el mío, el metro de Medellín. Se ha puesto a pensar de pronto que esa persona que estaba al lado suyo no era una persona viva, era un fantasma. Que esa sombra que vio de pronto no fue producto de su imaginación, sino que de pronto sí hay fantasmas en estos lugares. Bueno, pues son historias bien aterradoras que seguramente no va a olvidar usted mañana o a esta hora. De pronto mucha gente está saliendo de la oficina, del trabajo, del turno de las 10 de la noche y dice, uy, yo ahorita voy a coger bus a esta hora. Y más cuando van solos, ¿no? Que pronto una persona por ahí sienta adelante, otro atrás, el conductor y usted pone a pensar, ¿será que ese que va sentado ahí es un vivo? Bueno, hoy en día hay que tenerle más miedo a los vivos que a los fantasmas en el transporte público con todo el tema de inseguridad. Pero ¿será que muchas veces nos hemos cruzado con fantasmas y no nos hemos dado cuenta? ¿Será que los fantasmas andan también en bus y todo y ellos andan por ahí? ¿Y uno cree que es gente que va al lado y a lo mejor no lo es? Pues son historias, viejo Esteban. ¿Alguna para terminar? ¿Dos? Dos muy rápidas, muy rápidas. En el portal, entre el portal de Suba y toda la troncal, cuando baja de la montaña, hay un monumento donde pasó algo muy triste y la estación se llama 21 Ángeles, porque cuando estaban construyendo la troncal de Suba, una cama baja, un carro que llevaba arriba un camioncito, se cayó y aplastó una ruta. Esto es real, es muy triste, ojalá nunca vuelva a suceder y las familias de estos niños estén bien y quede la memoria. Y lo que sucedió es que iba el conductor, se rodó la cama baja, cayó en el carril de abajo, iba a una ruta escolar del Agustiniano Norte y murieron 21 niños. Eso fue real y fue muy, muy triste. Y por eso se llama la estación 21 Ángeles. Pero lo que sucede allí es que muchas personas, ya no dentro de la estación, no dentro de la estación, no en Transmilenio, sino las personas que van a veces en carro por la noche, esa zona es un poco boscosa todavía y tiene conjuntos y todo. Dicen que a veces en esa curva, porque es una curva, ven un niño de pie, un niño de pie, que lo ven a las 3 de la mañana y que pasa y la gente dice uy, allá hay un niño, justo al lado donde está el monumento. Y es que ese lugar en la noche es aterrador, es oscuro, ¿no? Es feo visualmente, digámoslo así. Sí, ahí me han dicho dos taxistas que ellos van ahí y ven un niñito, como un niñito con uniforme de colegio y que cuando van a mirar, el niño se mete como detrás de un monumento porque eso tiene como una especie de muro, se mete y que ellos se asustan y se van, o sea, que arrancan, que lo han visto varios y dicen que se ve muy raro porque es como que alertara, como un niño en la curva. Esa es una historia. Y la otra historia que es interesante de Transmilenio, ya para terminar, es que hay una estación que se llama San Diego, que queda en el centro de la ciudad. O sea, esa estación tiene un túnel larguísimo, pero un túnel que casi nadie conoce porque casi nadie lo usa. Y es un túnel largo, 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 largo. Y me contaban los vigilantes, porque yo le he preguntado a los guardas, un saludo a ellos y si alguno quiere llamar, ninguno de ellos quiere decir el nombre porque les da miedo, digan, ah, se enloqueció el guarda, entonces lo sacan de la empresa. Pero él me decía que ahí en ese túnel que es largo, 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 a veces se va a la luz y falla. Eso está sin mantenimiento y queda todo oscura. Y la gente queda ahí a oscuras y les da mucho miedo. Y él dice que muchas veces, a veces, ven una muchacha joven, como uno de los 18 años y que siempre es la misma muchacha y la ven caminar de un lado al otro del túnel justo antes de que se apagara la luz. Y entonces muchas personas le han dicho, oiga, cuando se apaga la luz aparece una muchacha y nos dice, cuidado, lo roban, devuélvase, devuélvase porque lo pueden robar. Entonces dicen que es como una mujer que murió ahí, que quedó penando y que le ayuda a las personas en el túnel de San Diego a que no lo roben cuando se va la luz, porque esa zona es muy peligrosa. Interesantes las historias de Esteban Cruz, niño, y aterradoras a la vez. Estas historias que nos ha contado de fantasmas y también historias no solo paranormales, sino reales que pasan en el transporte público que dan mucho miedo. Estas historias de esteban, un señor que no es muy peligroso. De la luz izquierda, a la luz izquierda, a la luz izquierda, la luz izquierda, la luz izquierda, a la luz izquierda, a la luz izquierda, se resuelve a la luz izquierda, el señor que no sonido. ¡Suscríbete al canal! También quería decirles a todos que de verdad los quiero muchísimo y de todo corazón le pido al universo de que a usted le vaya muy bien, a veces tenemos problemas, a veces tenemos conflictos, pero no se preocupen, el tiempo pasa y todo se va a solucionar, todo se va a arreglar, hay que dar el primer paso y a veces el primer paso es el más difícil, pero cuando usted ya lo dé, ya ha avanzado algo. Esta es la vida que nos tocó, tiene sus problemas, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero vamos siempre hacia adelante y usted puede y usted se va a sanar y usted le va a ir bien y si usted está viviendo cosas malas las va a solucionar. Después vendrán otros problemas. Por ahora sigamos adelante. A todos ustedes, de verdad, con todo corazón les digo que espero que les vaya muy bien la vida, que les va a ir muy bien la vida, porque yo aquí en medio de la noche grabando este podcast solo me resta decirle que yo a usted lo quiero mucho. A todos ustedes, de verdad, con todo corazón les digo que espero que les vaya muy bien la vida.